Gracias ya por la bendición Gracias ya por la bendición Gracias ya por tanto amor, amor, amor Como estrellas en el universo Un millón de billones, tres fríoles de estrellas Todas son para ti Mírame, abre tus ojos Quiero que brillen ahí Gracias ya por la bendición Gracias ya por la bendición Gracias ya por esta fruta chiquitita tan sabrosa La creación de ella es tan hermosa Y en todas las cosas la puedes ver Si cierras los ojos la puedes sentir La puedes reír, la puedes reír La puedes bailar Si le duermes la puedes soñar Duerme tranquila que nos protege ya Duerme tranquila Y nos protege ya con su amor Nos protege ya con su amor